Seguimos aquí, al pie del micrófono, complaciendo con esta rolita, ahí va, dejado, Ulises. Te amaré, hasta que la muerte nos separe. Te prometo que el domingo, haré la vida de tus sueños, entraremos a la iglesia, para ser al fin tu dueño. Llevarás vestido blanco, y flores entre tus manos, de orgullo estarán llorando, tus padres y tus hermanos. Y ante el Creador que es todo, haremos una promesa, de vivir toda la vida, en riqueza, no pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza, de no quitarnos jamás, amor a este par de alianzas. Ese par de alianzas, con nuestros nombres grabados, ese par de alianzas, para dos enamorados. Ese par de alianzas, para dos enamorados. Ese par de alianzas, con nuestros nombres grabados, ese par de alianzas, para dos enamorados. Ese par de alianzas, con nuestros nombres grabados, ese par de alianzas, para dos enamorados. Ese par de alianzas, con nuestros nombres grabados, ese par de alianzas, para dos enamorados. Saluditos, Juan Farías, ¿quién más?